La arquitectura románica Durante los siglos XI y XIII se desarrolló en la Europa feudal un nuevo estilo artístico conocido como románico. Su nombre se relaciona con el uso y adaptación del arco de medio punto que nos recuerda al usado por los romanos. El arte románico nació en Francia y desde ahí se extendió a casi toda Europa. A su difusión contribuyeron varios factores, entre ellos el cese de las invasiones y la mejora de la situación económica. La adopción por parte de la orden benedictina de este estilo en su casa matriz, en Cluny, y su extensión al resto de monasterios. Por otro lado, la peregrinación a lugares santos que permitían la creación de iglesias románicas por el camino. O también la existencia de maestros canteros que se desplazaban con sus cuadrillas albañiles por varias regiones europeas, difundiendo este estilo. En una sociedad profundamente rural donde la gente no sabía leer ni escribir, el románico fue el recurso utilizado por el clero para trasladar la espiritualidad a través de las imágenes y símbolos representativos de la religión cristiana. Es por ello, por lo que iglesias y monasterios fueron las principales edificaciones que se realizaron durante este periodo, y todo ello con la finalidad de resaltar la grandeza de Dios. Las características esenciales que definen la arquitectura románica son muy variadas. El material utilizado para construir las iglesias era la piedra. Los techos también eran de piedra, y para poder cubrirlos y superar la pesadez del edificio, los arquitectos recuperaron técnicas romanas como la bóveda de medio cañón, de aristas y también las cúpulas. El gran peso de la bóveda o cubierta solo era posible soportarlo con arcos fajones, que dividían transversalmente en tramos la bóveda de cañón. Estos arcos de medio punto descansaban en gruesas columnas y pilares. De todas formas, para evitar que el edificio cañera, los maestros canteros construían muros de un gran grosor, y que estaban reforzados con contrafuertes en el exterior. Además, y por la misma circunstancia, la presencia de ventanas era escasa, y su tamaño pequeño. Esto provocaba que los edificios románicos fueran poco luminosos en su interior, imbuyéndolos de una atmósfera de recogimiento, y mostrando al mismo tiempo un aspecto muy sólido y compacto del edificio. La iglesia fue la principal construcción del arte románico. Solía tener planta de cruz latina para representar la muerte de Jesucristo, y teniendo en cuenta la iglesia, contaba con una, tres o cinco naves separadas por arquerías. Las naves del brazo largo de la cruz culminaban en una cabecera formada por varios ápsides semicirculares. Las iglesias de peregrinación, como San Cernín de Toulouse o Santa Fe de Conque, contaban con una girola o deambulatorio, lo que permitía que los peregrinos pudieran recorrer el altar mayor por detrás, y observar las reliquias que se conservaban en el templo. El brazo corto de la cruz, también llamado transepto, podía tener varias naves. Ambos brazos se unían en un espacio central llamado crucero, que se cubría normalmente con una torre o cimborrio. Algunas de estas iglesias contaban en sus naves laterales, con un segundo piso o tribuna, con el fin de acoger a más fieles. En la entrada principal, ornamentada con relieves y esculturas, era habitual colocar una torre campanario, que servía para llamar a la oración. Entre las iglesias románicas más destacadas, se encuentran las citadas anteriormente, San Cernín de Toulouse o Santa Fe de Conque. También San Martín de Becelay o San Pedro de Moisac, en Francia. San Martín de Frómita o San Clemente de Taúl, en España. El conjunto de Pisa, en Italia, o la Catedral de Wörth, en Alemania. La Catedral de Wörth, en Italia, o la Catedral de Wörth, en España.